¡All right, people! ¡It's soccer time! ¿Y de dónde vienes? Don Tipi, pues qué gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, me siento muy contento. Yo a usted lo conocí en un video, bueno, en dos. Hice una video reacción a Soy Tico con una producción de Teletica. Usted ahí participó, lo recuerdo muy bien. Sí, también me sorprendió cuando me lo mandaron, me sorprendió, me sentí, hasta me grisó todo el cuerpo cuando... ¡Mira qué bonito! Es más, aquí estoy. ¡Eso! ¡Qué lindo! Estoy igual, estoy igual. Maestro, muchísimas gracias. Don Tipi, Roy es Rogelio, ¿no? Rogelio es el nombre. ¿Por qué Tipi? Platíqueme. Ok, ok, vea, yo soy el menor, bueno, éramos 15 hermanos, y yo soy el menor. Bueno, 14 más el que murió de parto, 15, ¿verdad? Yo soy el menor, entonces yo soy el más chiñado. Ok, el más chiñado, decimos en México, el más chiñe. ¿El más chiñe? Bueno, entonces, ya mi mamá se ha muerto, mi mamá murió cuando yo tenía dos años ocho meses, entonces yo no la conocí, solo por foto, nada más, y lo que me cuentan de mi mamá, ¿verdad? Nací era con tantos hijos. ¿Sabe que en ese entonces, en los cincuentas y todo eso, no había mucha plata en ningún lado, en muchos lados había pobreza. Claro. Entonces, éramos, diríamos, normal, pues, para abajo, no al extremo de pobre, pero como uno dice pobre, pues, nunca nos faltó nada en la casa, la comida siempre ha estado en la casa, pues, tenemos una ropita, pero, digamos, un par de zapatos nada más, entonces, había que cuidar los zapatos. En ese entonces, en Puerto Limón, donde yo nací, en la costa atlántica, donde estamos todos los negritos, donde estamos la mayoría de los negritos, tanto la gente, con dinero, los hijos, como nosotros, nos gustaba andar descalzo. Nos gustaba más cuando llueve, nos encantaba andar descalzo. Claro, claro. Fútbol, todo descalzo, nos encantaba. La mejenga, dice el tico. Ajá, nosotros no teníamos zapatos, se decía un par de zapatos. Entonces, yo andaba descalzo, y el sacate estaba altito, y me astillé con, creo que era un pedazo de hueso, o un clavo, no recuerdo qué es. Yo tenía, yo tenía ya como casi cuatro años, cinco años. Entonces, andaba siempre puntillas, pues, fue en el talón, en uno, ¿verdad? Entonces, andaba puntillas, porque ahí, si ponía el piel, me abría. En el barrio, como decimos nosotros, donde vivíamos, el barrio. Entonces, la gente me chingaba mucho, además, las mamás, las señoras, ven que mi papá nunca nos abandonó. Fue papá y mamá a la vez. Qué grande. De trabajo, sí, de trabajo llegaba a la casa, nos cocinaba, comíamos, cenábamos, y al día siguiente estaba la comida lista para el día siguiente. Y así sucesivamente. Mi papá, hasta el día de la muerte, fue papá y mamá a la vez. Nunca nos abandonó. Sí. Entonces, yo me astillé, ¿cómo era? Yo sí, yo me astillé, y las señoras me querían mucho. Entonces, me decían, tiptoe, significa andar de puntillas. Tiptoe, tip, tip, tip. Entonces, yo andaba, yo andaba con uno, me decían, tipi, tipi, porque andaba con uno. Entonces, me daban un confite. Me regalaban un confite. Un chiquito, cuatro veces, un confite, en ese entonces era un manjar. Claro. Entonces, yo, entonces andaba con los dos, andaba con, uno malo y uno bueno, pero andaba con los dos. Entonces, siempre me daban un confite. Se le quedó, ok. Me quedó tipi, desde muy niño, desde bebé, me quedó tipi. Ok, órale, qué linda historia detrás de todo esto. Un padre que se convierte en padre y madre a la vez. Él, a qué edad falleció, ¿hace cuánto murió su señor, padres? Mi papá murió exactamente hace 50, en el 69. En el 69. Murió una semana antes de mi cumpleaños de mis 15 años. Sí, murió. Qué fuerte. Entonces, yo me pasé a vivir ya, ya, papá, entonces, yo era menor, ya los otros ya, así estaban, mayor de edad y todo eso. Entonces, ya cada uno haciendo su vida por aparte. Entonces, mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, Chloe, que todavía hasta el día de hoy, cuando habló con mis sobrinos, hijos de ella, yo le digo, mami. Claro, entiendo. Ella me recogió y el camino que llevo y no me desvié, seguí estudiando. Ella me acogió y viví con ella hasta que me casé. Entonces, ya hace 45 años que me casé y ya no viví con ella, ¿verdad? Pero siempre he vivido con ella y con mis sobrinos que me quieren mucho. Amigos de Guapiles Limón, les quiero invitar de rumba, váyanse de rumba cada fin de semana con la Rumba Salón. Es la nueva y la mejor opción en Guapiles Limón para pasársela bien este fin de semana y cualquier otro con artistas nacionales e internacionales. La verdad, veo por ahí por redes sociales que se la pasan de lo mejor. Muy buena cocina con sus tapas y todo. Tapas es como aquí en México, antojitos, botanitas y toda esa vara, ¿no? Que si tu ceviche, tu pintito, que si tu rice and beans. Pero deja tú eso, las bebidas súper frías y riquísimas, una gran variedad. Con el calor que hacen limón, imagínate. Como diría el tico, qué rico, qué rico. Visítalos en Guapiles Limón, déjenme les digo la dirección a la tica. Ok, ok, lo tengo que practicar tal vez un poco, ¿no? Bueno, de la expo Pocosí, 1.5 kilómetros norte y 500 metros oeste sobre calle Lilian. Nunca había dado una dirección a la tica. Vayan a pasársela a cachete explotado, ahí cada fin de semana con mis carnales de la rumba. Continuamos con la entrevista, gracias por seguir aquí. Estimado, este, ¿de quién fue, quién fue el culpable que saliera talentoso, un tipi? ¿De dónde viene? Bueno, mi abuela cantaba mucho en el coro de la iglesia. Mi papá, nunca lo escuché cantar, pero dicen que cantaba, nunca lo escuché. Pero mis hermanos, casi todos cantamos. Pero había uno que se llama Richard. Él, yo quería ser como él. Porque en Limón, Puerto Limón, era la estrella. Todo el mundo le encantaba y cantaba hasta la fecha. Más bien, grabamos una canción que no es de nosotros, pero hicimos un cover. Y mi sueño era grabar con él y él también. Y grabamos una canción. Y tengo el video y todo en el estudio de grabación. Veas qué lindo. Ese fue hace un poco antes de la pandemia. Y él vino en Estados Unidos y vino a Costa Rica y grabamos. Yo quería ser como él. Entonces, había un radio pequeñito en la casa. Y siempre lo agarraba el radio. Claro, desafinadísimo estaba. Yo era un niño. Lo agarraba y cantaba, cantaba, cantaba con las canciones que salían en la radio. Era un radio chiquitito. Y así empecé y seguí, seguí. Y hasta la fecha. Pero en mi familia sí hay muchos talentosos en la parte del canto. ¿Qué significó, don Walter, para usted el rey del calipso famoso que se le denomina, tuvo, me imagino, cercanía con él? ¿No lo conoció tanto? ¿Cómo fue? En persona no lo conocí. Pero en más de una actividad con la orquesta filarmónica y la orquesta sinfónica se ha hecho homenaje. Y he tenido la oportunidad con varios músicos, más que nada negritos. Había de todo, pero más que nada negritos. Y tuve la oportunidad de cantar canciones de Walter Ferguson, aunque sea dos estrofas. Y no lo conocí, pero yo tengo todos los discos de él aquí. Es que si usted puede ver, no sé si usted ve bien. Sí, sí, sí. Sí, hay por todos lados. Tengo música. Y tengo una colección de la música de él. Las letras son muy bonitas. Es una historia, esta mayoría. ¿Usted compone, perdón? Hasta ahorita estoy haciendo eso. Nunca me ha gustado. Una vez compuse una canción nada más. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Chica Sexy. ¿Tica Sexy? No, chica, chica. Ah, ok, ok. Es the lady. Y esa canción se lo hice a mi esposa, que en ese entonces era mi novia. Qué lindo. Hace cuarenta y pico años. La música de Sior Ash, de mi compañero. Ok. Y la parte de la letra es de mí. Pero hasta ahorita estoy en eso. Hay una canción, me gustó una canción africana, porque me gusta mucho el ritmo africano, que está metiéndose poco a poco, pero africano. Africano, claro. Es que es un tipo de ritmo increíble, ¿verdad? Ajá, un poco de zongo sería, ¿no? No, no es exactamente soca. Es que no sé cómo explicarle, pero se puede tirar soca. Entonces me gustó una. Y hice la letra, se llama Celebremos. Falta hacer la mezcla y masterizarlo. La letra sí es mía, es en español. Porque mentiras que es lo que dicen. Pero me gustó el ritmo, y usé el ritmo de ellos con la letra mía. Y la letra se trata de Latinoamérica. México se escucha ahí de toda Latinoamérica y Suramérica. Entonces, veas qué bonita la canción, la letra. El mensaje. Y, por cierto, falta una parte que es Maleco, que son los indígenas de Costa Rica. Maleco. Entonces yo hablé con él para que él me hace una exclamación en la canción. Parte de la canción a lo último. Es más, te lo voy a mandar así, en crudo, como está. Me encantaría. Para que lo escuche. Sí, y voy a hacer el video. Y el video va a ser con... No puedo usar cosas de diferentes países porque me pueden caer encima. Pero por lo menos la bandera de cada país va a aparecer ahí. Claro. Ah, qué lindo. Ok. Algo que me encanta, Don Tipi, es que usted tiene toda la experiencia en el mundo, en los escenarios. Usted ya es un referente de la música de Costa Rica, es un ídolo, es lo que es. Y se lo digo con todo, con mucho honor, con mucho gusto. Lo menciono porque yo sí lo he visto. Y algo que me encanta es que me dice, yo le pregunto, ¿ha escrito? ¿Es compositor? Usted me dice, apenas tengo poquito. ¿Eso qué significa? Que Don Tipi ha estado evolucionando. A pesar de que ya ha cantado en mil escenarios, en todos los escenarios posibles. No tienes idea. Y que no deja de inspirarse. Eso es muy bonito. Eso es lindísimo. Es que, vea, la música no tiene edad. Por supuesto. Ok. Entonces, y hay una cosa que yo tengo. Solo hay, no quiero mencionar el ritmo que es, pero hay un solo ritmo que no va conmigo. Porque considero que hay muchas letras que son muy ofensivas y malas y en interpretación muy mala, que no cantan y que hablan. Claro. Pero la música, entonces, pero, mira, es que yo le canto a usted para un muchacho, de 15 años, como le puede cantar a usted una persona de 70, 80 años. Entonces, yo abarco todo tipo de ritmo. No es más, aquí en Costa Rica yo soy, me atrevo a decirlo, yo soy uno de los únicos que le canta a usted soca, reggae, calipso, rock, un poco de salsa, bachata. Le canto y todo. Es más, yo estoy haciendo un show solo de vez en cuando y aunque usted me está preguntando, nunca se ha visto, solo una vez en Limón, pero en Costa Rica nunca se ha visto a un negro cantando música ranchera. No lo creo. Y se va a poner el sombrero de charro. Y tengo que, tengo que mandarla a conseguirlo porque yo me he visto mucho así de, de africano, ¿verdad? May, pues mira. Sí, tengo que mandar a traerlo porque aquí son muy caros. Sí, perfecto. Entonces, con mi vestimenta y salir así, se imagina, ya he hecho, ya he hecho dos actividades para recaudar fondos para el hospital de niños con, con, con una, con un mariachi. Entonces, en el Teatro Melico Salazar, salí yo descalzo con mi atuendo y cantando malagueña. Mire, oiga, este, se me cae, se cae, se cae, se cae ese lugar. Se cae el, 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 el teatro. Qué locura, qué, qué locura, qué, qué bien, me, me encanta la idea. ¿Qué significa para usted la música ranchera, la música mexicana? Muy bonita, siempre me ha gustado, desde niño me ha gustado. Y, y, por cierto, hoy, por cierto, eh, voy a meter, eh, el, el rey, las, las mujeres. En el que me olvide el nombre, voy a meter cuatro canciones en el repertorio para, ahora en junio y agosto, que tengo que ir a un par de matrimonios solo. Entonces, voy a meter cuatro canciones más, eh, el rey. Por mujeres como tú, ¿no sería? Esa, eh, y dos más, se me olvide el nombre ahorita, pero ya estoy ensayando. Yo les preguntaba acá en el Facebook, les dije, amigos, en unos momentos más voy a tener a Don Tipi de Marfil. ¿Qué le preguntarían, qué le preguntarías tú que me lees, no? Y hubo algunas respuestas, y vamos aquí a preguntar. Fíjese nada más a ver si recuerda, eh. Tipi me salvó una vez que me tropecé en Canal 7 de irme de cabeza. Lo admiro mucho, es un gran artista y muy humilde. Saludos cordiales, ¿recuerda usted esto? No, qué, esos son ya cincuenta y picones cantando. Bueno, es que no se salva la vida de alguien todos los días, Don Tipi. Escribió Emilia Barrantes, acá en el país. Sí, imagínate, no, no recuerdo. En este momento no, porque miles de personas que uno conoce. Entonces, el problema mío, que conozco tanta gente, no tiene idea, que tal vez si hubiera cara, sí, pero el nombre, no, cara sí recuerdo mucho. Los nombres, se me dice, un millón de nombres, jamás, ¿verdad? Oiga, también me preguntan por acá, este, su pasión por la cocina. ¿A poco es muy bueno para cocinar? ¿A poco sí? Sí, 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 sí. ¿Cuál es su platillo favorito para elaborar? El rice and beans. Rice and beans, no dejaba de ser limonense, ¿no? Eso es, eso es caribeño. Eso viene de Jamaica. Entonces, de las islas, vamos a decir, de las islas del Caribe. Pero yo hablo de Jamaica porque mi papá y mi mamá y mi abuela vienen de Jamaica, ¿verdad? Entonces, yo hablo de Jamaica. Mi papá fue chef. Mi papá fue chef. Y cuando viene de la zona americana, cuando él vino a Costa Rica, él vino como chef, porque por el ferrocarril y todo eso. Entonces, mi papá cocinaba para los americanos, para toda la zona americana. Era el chef favorito, el que cuando haya alguna actividad, lo que sea, es el que cocinaba para todos los que vivían en la zona americana. Para los capatazes, para toda la gente. Entonces, en mi familia, todos cocinamos. Porque mi papá, ¿verdad? Mi papá. Y mi hermana, yo terminé aprendiendo y terminé de aprender con mi hermana. Ella cocina riquísimo. Tengo un hermano que en este momento, él vive en Inglaterra. Ahorita está en Costa Rica. Él viene todos los años. A pasar un tiempo acá. Ella es pensionado y fue chef también allá. Y cuando él vino, yo tenía un restaurante y llegó y me dio unos tips para un pescado caribeño en salsa. Por Dios, ya es que rico. ¿Usted tiene un restaurante? No, yo tenía. Ah, tenía. No podía seguir con un restaurante porque vieras que no dormía. Y me enfermé. Porque yo tenía que estar ahí. La gente me va a descansar, cantar el cumpleaños feliz, o preparar un pescado, o servir la comida, o cantar una canción. Entonces, no tenía descanso. Entonces, dormía dos, tres horas nada más. Y manejaba, iba a lejos. Entonces, tuve que cerrar por eso. Pero siempre cocino en la casa para llevar. Hago Catherine. Bueno, Catherine no. Pues, los cocino, los llevo para 50 platos y lo que ya pidan. Padrísimo. Me tocó comer en Piuta. Yo estuve en Costa Rica en mayo. Bueno, en Limón, para ser exactos. Estuve en mayo del año pasado. Y me tocó estar ahí en Piuta, en un restaurante que ahorita no recuerdo el nombre muy bien. Sí, sí, sí. Pero, riquísimo. El rice and beans ahí comí. Bueno, comí de todo. También las empanaditas también. ¿Cómo se llama? Pati, ¿no? No, eso es empanada. Se llama pati y plantin tart. Porque eso no se fríe, se hornea. Ok. Ese es algo. Sí, sí. Mira lo que hacemos nosotros. Porque yo aprendí a hacerlo. Porque mucha gente lo hace. Mucha gente. Y no voy a degradar a ninguno. Pero yo le puedo decir que el que yo hago. Bueno, ya yo no lo hago. Se lo enseñé a mi hija y le pasé ese negocio a mi hija. Lo hago muy bien. Y mi hija me gana a mi hija. Son diferentes. Son diferentes. Ricos igual todo. Pero yo lo hago de una manera. Con el secreto, ¿verdad? Claro, claro. El secreto que es. Y a ver, también tengo que aceptar y declarar públicamente. No todo es color de rosa. Al menos para mi paladar fue muy fuerte el sabor. No me encantó. Voy a ser honesto, don Tipi. La bebida esta que tiene jengibre, creo. ¿Cómo se llama? Ah, es que le se lo hicieron muy fuerte. Le decimos, el nombre es ale, como ginger ale. Ale. Pero lo pronunciamos yel. Yel, ok. Pero para nosotros, los limorense, le decimos aguasapo. Aguasapo, exacto. Pero fue una cosa, me explotó así. No, 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 no pude, no pude, la verdad. Es que se lo hicieron muy fuerte. Sí. Pero es una bebida, cuando hace mucho calor, tú tomas eso, veas como refresca. Ok. Refresca. Ah, sí, es muy medicinal. Pero se lo hicieron muy fuerte, eso fue nada más. Yo creo, y aparte, estábamos en esa ocasión con un calor impresionante, que luego me fui al Parque Vargas, ahí ya en Limón Centro, a comerme unos raspados ahí, ¿cómo le llaman ahí en Limón? Raspados, ¿no? Ahí en las esquinas, en un carrito. Ah, ¿cómo se llama? Copo. Un copo. Exactamente. Se raspan y le echan encima el copo. Ya me lo estuve comiendo, una agüita, y ya disfruté, porque el aguasapo sí estuvo durísima, durísima. Cuando usted vuelve a Costa Rica, estás invitado, ahora que tengo tiempo para prepararle, y usted va a tomar eso, y vas a ver que lo vas a poder tomar. Ok, trato hecho. Y está el otro que se llama Sorrel. Ok, ok. ¿Y ese es similar o qué? Esa es una hoja que se hierva, y después se echa en libre también, y veas qué cosa más exquisita. Le dicen Jamaica, fresco de Jamaica, le dicen. Oiga, su atuendo, platíqueme, este, ¿dónde consigue esto? Que se ve, me encanta, me encanta el outfit, el look que trae. Este, ¿de dónde lo consigue usted? No sé, platíqueme. Yo te escuché, yo te escuché en la canción Soy Tico. Ah, sí. Yo te escuché, me dio risa, me dio una sonrisa bonita. Qué bonito, qué lindo. Bueno, pues repito, mire, ahí está. Sí, ok, vea. Mi sobrino tengo como, aunque no lo crea, son como setenta y pico sobrinos, otros hermanos. No, digo, claro, de que lo creo, lo creo, son como muchísimos brothers. Y hay unos, hay unos que viven en Estados Unidos, nacidos en Costa Rica, pero se ponen bebé, viven en Brooklyn, todo eso. Entonces, son Rastafarian. Ok. Pero, son Rastafarian de verdad. No son los que andan con el pelo que dicen son Rastan y andan como Rastan. No saben el significado de Rastan. Vea, solo tengo este. Léalo. Ok. Aquí está, no es que vamos a entrar en religión. Sí, no, no. Pero aquí está, con un mapa, versículo, capítulo, de dónde nace Moisés, de todos, donde nacen todos. Él, en su casa, usted no puede entrar con zapato, porque es un templo. Ni él, ni los hijos, ni nadie. Nadie. En la casa. Y él es, él es, toda la comida de él es muy, hay tiempo, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Por supuesto, todo el que quiera. Él es muy, como decir, todo es natural lo que él come. No come carne, esas cosas, pescado, creo que es el de mar, no el río, y cosas así. Todo es natural. Entonces, él es muy creyente y es un Rastafarian de verdad. Porque, entonces, él vino a Costa Rica una vez, bueno, cuando venía una vez, y me trajo, me dice, tómese traje, todavía lo tengo. Yo fui el primero aquí en Costa Rica que usa esos trajes. Y me dice, usa esto, no olvide quién eres y de dónde vienes. Qué bonito. Guau, y se le quedó a usted. Y se me quedó. Entonces, yo lo puse en honor a, pues, no olvide quién eres, de dónde vienes. Yo no soy como él, pero sí sé de dónde provengo. Mis ancestros, todo eso, ¿verdad? Y empecé a usarlo, y en las actividades y todo. Tengo más de un pico de estos. Tengo cualquier cantidad detrás, no tiene idea de lo que tengo. Y después de eso, voy a cortar para que se llegue. Y empecé a usarlo, y ahora en Costa Rica, y todavía veo que en la parte de Bocas del Toro, en Panamá, para el día de la diáspora, el día del negro, que es el 31 de agosto. Es en agosto, ok. Ahora ya es nacional. Sí, sí, ajá. Todo el mundo se viste así. Todo el mundo. Qué bonito. ¿Qué le causa a usted? ¿Le gusta eso? ¿No le encanta? Claro, porque es algo que estoy dejando yo, y que yo lo inculqué a varios. Yo voy a muchas escuelas. Me gusta ir a escuelas marginadas, para enseñarles a los niños, los que de bajos recursos. Y que, bueno, voy a cualquier escuela y colegio, pero voy más que nada, siempre busco a los lugares de los niños que no tienen acceso a muchas cosas, y que me ven, y que me quieren conocer. Y le doy una pequeña plática. Siempre voy, y lo hago gratis. Porque es algo que estoy, es un legado que estoy dejando yo al país, no solamente a mi Puerto Limón. Pero ahora todo el mundo se viste así. Y me siento muy orgulloso, y una satisfacción ver cómo están ya convirtiéndose para saber historia, no sé, de dónde provienen, para que valoren siempre la cultura. Por supuesto. La cultura de Costa Rica, más que nada de Limón, es una cultura de Limón, como usted ha visto, es diferente, es algo, porque hay chinos, negros, y todos unidos, como uno solo. Entonces, todos se sienten en limonencia. Aquí nadie, no decimos que se sienten negros, ahí todos se sienten limonenses. Uno solo, limón y punto, ¿no? Uno solo, es lo que me gusta de mi Puerto Limón. Ahí hay un chino nacido ahí, él es un limonense, no dice que es chino. De acuerdo. Usted es un mestizo, soy limonense, no soy ni chino, ni negro, ni blanco, soy limonense. Esa es una parte muy bonita de mi propio Puerto. Bueno, es la parte de donde proviene la ropa, y yo mando a traerlo. Lástima que está en el teléfono, que no te puedo enseñar. Me mandan, ahí tengo un sobrino político, que es piloto, que trabaja en Camerún, y cada vez que él viene, pues me trae cuartas telas, o si no, la ropa. Tengo un amigo muy querido, sí, un amigo muy querido que trabaja en Camerún. Está aquí ahorita, pues no me puedo traer, pero me hace un videollamada de la tienda, y yo escojo lo que yo quiero. Ah, bien. Entonces, así es como me hago el reloj. Increíble. Entonces, desde Camerún. De Camerún, la mayoría. Antes venían de varias partes que la gente, hay mucha gente también que me manda a traer, muy bonito, pero regalo de cumpleaños y cosas así, o me ponen. Pero en Brooklyn también, en Estados Unidos, hay tiendas africanas que también venden ahí. Entonces, yo tengo Senegal, tengo desde toda parte. Vengo a Egipto, me traen gorritas de Egipto. Aunque usted no lo crea, este no es, este es de Qatar, aunque usted no lo crea. ¿En serio? Guau. Sí, que andaba la gente en el Mundial, y me traen este de Qatar, aunque no lo crean. Recuerde, me pueda decir, cuando ustedes graban como Marfil, represento, y que fue un boom nacional, y que sigue siendo, para muchos ticos, un himno, literalmente. ¿Qué pasó en aquel momento, cuando ustedes se dieron cuenta que pegó en todos lados? Bueno, primero, la canción no es original de Marfil. Correcto. Es de un puertorriqueño que se llama Lobriel. Entiendo. Bueno, cuando fuimos a Puerto Rico, una semana después de que lo representó, recuerda, tal vez usted era muy pequeño, no había nacido, no sé qué edad tiene usted. Treinta añitos. ¿Perdón? Treinta añitos apenas. Ah, no, usted no, no, imagina que usted no haya nacido, eran cuatro años o cinco años antes de que usted naciera, el Telemoto de México. Ajá, claro, ajá, en el ochenta y cinco. Ok, ahí salió esa canción, en, en, ha sido la primera, brevemente, salió canción en el Festival Oti en España. Entonces, eh, esa canción tenía que ganar, pues la canción, pero México cantó una canción, me llama Fandango, y fue como Solidarios, le dio en primer lugar a México, porque fue un desastre ese terremoto en México. Entonces, la semana siguiente fuimos a Puerto Rico, eh, ahí está, aquí en la prensa de Costa Rica de la Nación, está, eh, la entrevista que hizo Lobriel, que ahí, ahí se menciona que, eh, Marfil fue, y vino a Costa Rica y fue a la casa del señor, pero él lo desmintió después, no importa, y le pedimos permiso para grabar la canción, no le cambiamos nada a la canción. Bueno, la canción es tal y cual, la letra, la letra, pero la música lo cambiamos, porque es una salsa y Marfil cambió. Y al principio, qué raro que se escuchara, yo sinceramente lo digo honestamente, qué raro, y se grabó, y desde que se puso el primer día, fue un boom. Entonces, eh, y fue así, calando, Panamá fue calando, hasta llegar a Estados Unidos, entre los ticos, no solo entre los ticos, entre el latino, entre el latino, y por el mensaje de esa canción, que ese muchacho fue un genio, a la hora de escribirlo, ¿verdad? Fue un genio, el Oriel, y Marfil lo dio a conocer, y fue un boom. En Italia lo tocamos, fue algo impresionante con los ticos, y los latinos que estaban ahí, recuerden las venezolanas que subieron a la tarima, no querían, y dejaron subir, y hasta llorando y todo por la letra, fue. Y la última parte, pues, con todo el amor del universo, desde Costa Rica a Marfil, la gente le gusta mucho eso. Y fue un boom, y hasta la fecha, todos los días hay que tocarlo. Y cuando estamos fuera del país, si llega a un baile, se toca al principio, a la mitad, y al final. Es como le dicen el segundo himno nacional de Costa Rica, aunque la letra no es como al fin. Y así fue la canción, el video también fue algo bonito en sus tiempos, y hasta la fecha, escuché la canción, que en todo lado, es más, yo tengo que cantar la otra, semana, en un programa que viene un actor de cine, vienen actores y productores de cine, va a estar en Emérico Salazar, es un homenaje a la diáspora, que todavía no es, pero es un homenaje a todo lo que es africano, ¿verdad? Al Día del Negro, lo van a celebrar el próximo jueves, el cierre del concierto, soy yo cantando y represento, yo solo. Increíble. Ante todos los actores de cine, y te van a estar ahí, va a estar así, en el Teatro Nacional. Qué locura. Es algo muy bonito. Por supuesto, ¿qué es lo que lo hace sentir más orgulloso de ser tico, de ser limonense? Platíqueme. Vea, yo soy orgulloso de ser lo que soy, y me siento complacido de ver que he transmitido, aparte de la alegría, ser positivo, el positivismo a las personas, a veces cuando canto y a las personas, a decir las canciones, voy y les canto, y por la letra y todo, y ya sonríen, y hasta música cristiana la canto, yo también. He tenido varias canciones que canto en la iglesia, en cualquier iglesia que me invito. Es el que canto a Dios, no a este, no canto a la Biblia y a Dios. Yo tengo varias canciones ya grabadas, por cierto. Cristiana, muy bonita, sin mensaje muy bonita. Bueno, pero yo me siento muy complacido, muy orgulloso de ver lo que hago, que a la gente le encanta. Ver mi historial, ser una persona transparente, la gente le encanta. Donde quiera que voy, la gente le encanta. Eso me siento bien. Nunca he sentido el rechazo de nadie. Y son cosas que me siento muy complacido y orgulloso de ser lo que soy, aparte de ser limonense, ¿verdad? Ser costarricense. ¿Qué viene para Marfil? ¿Qué viene para Tippi y Royes? Bueno, para Marfil estamos en este momento grabando un tema, no está terminado todavía, pero es un mensaje parecido al represento. Ok. Ya, es un mensaje parecido al represento. ¿Cómo para cuándo sale, maestro? Todavía falta, porque lo voy a cantar al otro compañero, que es nuevo, que canta bastante bien, Mike Chávez. Y yo creo que podemos hacer el aniversario. En los 50 años de Marfil es en agosto. Ok. Y vamos a hacer algo bien grande. Van a venir artistas, diferentes artistas van a venir, y con varios artistas nacionales. Va a ser algo inmenso. En el centro de convenciones caen como 6 mil personas. Vamos a hacerlo ahí. Sí, vamos a hacerlo ahí. Algo excelente, algo increíble. Increíble. Viene también hasta de Barbados, un grupo de Barbados, Música Caribe, que canta Soca. Queríamos traer a Alejandra Guzmán, pero no sé qué pasó. Yo tengo contacto con ella. Entonces, estamos a tiempo a ver si también ya podemos, porque nos encanta como canta ella. Y no sé qué más, vienen varios artistas. Estamos en eso, hablando varios artistas. Y creo que esa canción va a salir para esa fecha, o pues antes, pero para que esa fecha ya está pegada. Claro. Y para mí, pues, sigo lo mismo con Marfil, y también hago de vez en cuando unos shows aparte. También tengo un show conmigo que voy a mandar mis mancheras y todo eso. Porque es muy bonito lo que yo hago también. Claro. Mi pasión es esto. Pero hay muchas cosas bonitas. Ahora te voy a mandar una canción que pasé de rock a reggae, Ruth. Ok. Y te voy a mandar, no hay video todavía. Y te voy a mandar dos canciones cristianas para que los escuchen lo que es y el mensaje que doy. Dos canciones cristianas. Por supuesto, bienvenidas. Yo se la voy a mandar en español y en inglés. Oiga, sé también que se presentó en Europa, ¿correcto? Marfil ha estado en Europa en el festival, se llama No Solo Baile, en Roma. Y fue un bombazo porque todos llevaban trompeta. Estaba Eddie, hasta Eddie Palmieri, ese gran músico. Hasta él estaba ahí en ese concierto. Marfil fue, tocó salsa. Sí, en ese tiempo era con teclado. Salsa sin trompeta. En ese entonces, Cacinada era vacía. Sí, claro. En ese entonces, Marfil no tenía trompeta, hasta después metimos. Pero Marfil tocó salsa sin trompeta. Y fue un bombazo. Sí. Después volvimos a Europa, otra vez ahí a Italia. Pero fuimos a un cumpleaños. Una italiana nos contrató para el cumpleaños de la hija. ¡Ah, qué padre! Ahí son 18 años. Y fuimos, había, veras que era una persona muy demasiado. Y habían duques. Y veas qué bonito, había bastante gente muy importante ahí. Y tocamos en el jardín de la casa que era un viñero. Una cosa así. Y es que la música los ha llevado, ha traspasado fronteras, Don Tipi. Sí, fuimos también a España, al Futur, que también fue increíble. Bueno, en México hemos ido a Cancún. En ese entonces, Cancún no era como es ahora. En esos inicios, en el ochenta y pico. Y hace 39 años que no vamos. Porque mi hijo tiene 39 años y fue la última vez que fui a Cancún. Cozumel, no salíamos de esos lugares. Nunca he ido al DF, siempre he querido conocer solo el aeropuerto y el cielo. Lo conozco. Me encantaría darle un tour, ¿eh? Un tour en Ciudad de México. Claro, me encantaría. Hemos ido al Caribe por todo lado, Jamaica. Hemos ido también hasta Venezuela, Colombia, todo Centroamérica, Ecuador. Hemos ido a muchos lados varias veces. Yo deseo que Dios me lo siga bendiciendo con muchos viajes, mucha música, mucha comida. Muchas recetas por descubrir, don Tipi. Y sobre todo, con esa humildad, esa claridad que usted tiene, ese carisma. Usted decía ahorita al inicio de la entrevista, mis vecinas me querían mucho. Luego dijo, mis padres me querían mucho. Luego dijo, la gente me quiere mucho. Es que usted se da a querer, don Tipi. Y eso que usted tiene es un carisma que Dios le ha brindado. Es único, un ángel impresionante. Y muchísimas gracias por compartir un tiempo conmigo, por estar en este canal. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Que siga haciendo mucha música, porque nos encanta. Acá tiene un mexicano que es su amigo y que también es fanático de usted. Y el mexicano que dice pura vida. El único mexicano que dice pura vida con el corazón. No, pero dirás que hay algo que yo hago que yo veo a la persona de arriba, de abajo. Cuando digo que hay mucha plata y que no tiene. O de una persona importante, que no sé, todos son importantes para mí. Y cuando yo hablo con las personas, no fijo si ando con zapatos y ropa que anda. Ni como huele. Esa persona le fijo en la cara y agradezco que se fije en mí. Porque tengo que agradecer que me está aceptando y entonces yo lo acepto igual. Eso es lo que yo hago. Lindísimo. Así es el negrito. Eso es todo. Pura vida, maestro. Le mando un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Amigos, ha concluido esta plática. Me voy a atrever a decir que es una de las pláticas que más he disfrutado. Es una plática muy amena, que más me entregué. Tiene uno que estar apuntando preguntas, apuntando respuestas, buscando en internet y todo. Mientras está uno hablando con el invitado, ahora sí me olvidé de todo. Me olvidé del guión porque tenía una persona enfrente de mí que valía toda la atención del mundo. Y cuando yo canto, siempre digo, Nos podemos despedir con ese grito bien, bien, bien hecho, por favor. Venga, adelante. Con eso nos despedimos, amigos. Pura vida. Suscríbanse si les gustó. Comenten acá abajito. Maestro, adelante con ese sello que tiene. All right, people. It's soccer time. Ay, pura vida. Nos vemos a la próxima. Gracias, maestro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.